Hola, Silvina, ¿cómo estás? Te habla David. Hola David, estoy bien, muy contenta de poder conversar contigo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo estás ahí en ese otro plano? ¿Y cómo te sentís después de haber partido? Aunque ya no estoy en este plano físicamente, me siento bien, en paz y completamente libre de todo sufrimiento y dolor. El hecho de no tener restricciones físicas o temporales significa que puedo explorar nuevas dimensiones e interaccionar de manera más consciente con los acontecimientos y personas a mi alrededor. Esto es una locura, pero bueno, es lo que compartió David, que después incluso le hace una pregunta, haciendo referencia a Aníbal Lotoqui, recordemos, implicado en la muerte, de Silvina Luna, pero ahora vi que hay un testimonio que nos va a explicar un poquito más acerca de esto y cuál es el límite. Así es, por eso tenemos del otro lado a Laila Chelli, quien es experta en inteligencia artificial y Big Data, porque creo que ha pasado un límite de la ética, ¿no? Con respecto a una modelo que falleció hace un año y una persona que quizás no está mucho en sus cabales, hace una aplicación justamente para hablar con alguien que ya no está. Hola, Laila, ¿cómo estás? Buen día. Comentaros un poco de esto, qué es lo que está pasando en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Sin dudas, ¿no? Bueno, cada vez es más normal, más habitual encontrarnos de estos casos que básicamente utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Como para poner un poco en contexto, es la parte de la inteligencia artificial que es capaz de crear contenido. Ese contenido puede ser texto, voz, bien, videos, imágenes, como acabamos de mencionar, que en este caso es una aplicación de, bueno, obviamente de voz de la modelo, ¿no? Bueno, sin dudas, en este sentido, acá empezamos a hablar un poco de las cuestiones éticas que es, de hecho, lo que nos trae a conversación. Y en este caso, sí, el gran problema es que cuando hablamos y trabajamos con estas inteligencias artificiales generativas, hay una cuestión que tiene que ver con la privacidad de datos, hay una cuestión que tiene que ver con el consentimiento que claramente no está dado en el contexto que estamos hablando, ¿no? Entonces, es como que una persona toma cosas personales, como podría ser la voz, tus rasgos físicos, para generar un contenido que no es tuyo, que no es de tu autoría, y más hablando de una persona fallecida, ¿no? Bueno, ha pasado hace poquito, creo que con Peso Pluma, hablando de su ex relación con Nicky Nicolis, que no era verdad, y termina, claro, obviamente, no se justifica nada lo que hizo Peso Pluma, obviamente, pero termina siendo algo mentira, y uno ya no sabe qué creer, ¿no? Porque hasta parece muy real. Sí, realmente parece muy real. Si uno se pone a escucharlo con más detalle, con más precisión, todavía se nota que no hay quizás una conversación más fluida, más hablada, como la que tendríamos, evidentemente, dos seres humanos, pero realmente la mejora de la inteligencia artificial en este corto tiempo, acá un año, dos años atrás, ha mejorado tanto que quizás en cinco años realmente sea prácticamente muy difícil poder identificar qué es real de lo que no es real, ¿no? En este caso, sin dudas, el gran componente es que la persona está fallecida, que no hay, digamos, un otorgamiento de permisos, de cuestiones de privacidad para hacer un aspecto de este tipo, y bueno, obviamente, todo el impacto negativo que podría generar. Ahora, ¿este TikToker, por ejemplo, puede tener algún tipo de consecuencias judiciales por el hecho de haber hecho o haber logrado este chat, por ejemplo, con Silvina Luna? Bueno, teniendo en cuenta, bueno, que por ahí Silvina Luna dice algo con respecto a lo que dice Agustín con Delocotti. Claro, claro. Mira, al día de hoy, la realidad es que todo lo que es cuestiones jurídicas, obviamente también un abogado lo podrá mencionar en profundidad, pero no hay como legislaciones particulares que permitan hacer como una aplicación más profunda esto. Las personas, los parientes de Silvina Luna pueden llegar a tratar de generar alguna demanda vinculada al uso de la propiedad intelectual, al uso de cuestiones propias de la persona, pero realmente hay que ver si eso evoluciona, si realmente tiene como que la posibilidad de que genere un impacto, ¿no? Es muy difícil porque como no hay legislaciones que sean rigurosas con todos estos temas, la verdad es que entramos en un gris que hace que justamente se puedan hacer estas cuestiones y sin ninguna o por lo menos un resultado que realmente sirva como para tener en cuenta, ¿no? Estas cuestiones y que no siga pasando. ¿Puede existir la posibilidad, bajo el juego de palabras, para más adelante hacer más chat de esta influencia, por ejemplo, con otras personas que no están en la tierra? Sí, claro. De hecho, hay startups, empresas, principalmente en Estados Unidos, que se encargan de, no sé si han escuchado una temática un poco particular, que se llama la resurrección digital, ¿bien? Esto ya es un negocio y ya hay empresas que se encargan de hacer eso. Es decir, ¿qué significa eso? Para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Una persona fallecida genera un avatar y con eso podés tener la voz, la representación, videos de un familiar.